bienvenido nuevamente a tus programas favoritos o sobrita a Musi Radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las veinticuatro horas al día señores aquí yo te vengo a mostrar lo que está pasando donde vemos que prácticamente Papi Kuno ese influencer mexicano ha empañado la carrera del Sherry Scott y aquí yo te traigo todo detallado señores les voy a explicar para que ustedes me entiendan miren qué está pasando ustedes saben de que ya se es muy conocido aquí en el país también por la publicidad que le dio el alfa cuando también Papi Kuno le dio una publicidad bacana el alfa en en México porque a nivel de tito el tipo tiene una gran fanaticada ¿Qué pasa? Papi Kuno se ha ido incursionando mezclando con los urbanos y le ha cogido amor con Martin Bo Dominicano ha bajado RD y ha hecho una colaboración con el Sherry Scott señores ¿Pero qué pasa? La colaboración rompe barreras de no me gustas en YouTube ese tema musical o sea no le gusta la gente aparentemente señores pero como dice el artículo el controversial influencer mexicano Papi Kuno participó en un video musical junto al Sherry Scott generando descontento en la en los internautas de YouTube y dejando una oleada de no me gusta nunca antes vista en la plataforma yo creo que o sea a nivel latino nunca te evito porque el récord más grande lo tiene Justin Bieber de no me gusta pero Papi Kuno va a competir con él dice acá el nuevo sencillo que cuenta con la participación de influencers fue fuertemente criticado sumando hasta el momento más de ciento cuarenta mil no me gusta por encima de los treinta y cinco mil me gusta que le dieron al video de acuerdo con Enfavea la canción de Kuno hoy te toca cuenta con la colaboración del Sherry Scott y Rodrigo y Rodrigo Rodríguez sin embargo la presencia de los músicos no impidió que los usuarios de YouTube eh abrotaran el botón del pulgar abajo hacia hacia los ciento cuarenta mil dislike o sea Papi Kuno ha quedado la historia como como el latino con mano me gusta y automáticamente el Sherry en esa canción le empaña la carrera del Sherry porque aunque a mí no me gusta y a muchos que también todavía no me guste eh se le pega el Sherry porque participa en la canción real o sea ya Papi Kuno le pegó al Sherry ese récord de tener la canción no me gusta a nivel latino lo tiene el Sherry conjunto con Papi Kuno y por eso que yo digo que Papi Kuno eh le empañó la carrera ese muchacho real porque ahora se recorta ahí aunque saben que al Sherry no le importa porque ustedes saben que el Sherry es una dotadora pero eso pero es así pero lo que más me tripea señores eh entra mire cuánto no me gusta tiene hasta la hora de grabación de este video ciento cincuenta y un mil no me gusta contra treinta y ocho mil me gusta o sea muy grande la diferencia pero miren los comentarios miren los comentarios señores que yo los ay Dios mío pues si amor querido ahora cuando dice uno dice uno miren miren lo acá dice Kuno tiene talento y el que diga lo contrario está en lo cierto dice otro que buena canción lo puse como alarma y me despertó antes que suene ahora me levanto más temprano que antes recomendar así no así no así no así no pues déjame buscarlo en el teléfono para verlo mejor espérate ey se han burlado estos tigres yo vi una unas tres comentarios déjame buscar Papi Kuno estoy entrando acá déjame un segundo Papi Kuno la canción tiene el Sherry con Rodrigo Rodríguez no sé quién es lamentablemente no tengo el honor de conocerlo todavía dice acá la mejor parte de la rola es cuando termina bendición a Kuno que el señor lo reciba en su reino ay Dios mío quién canta mejor un perro convulsionado o Papi Kuno dice otro esta canción es buenísima sufría de insomnio y cuando pongo esta canción quedo inconsciente a los 10 segundos excelente remedio para hacer dormir a mi cerebro dice otro definitivamente Kuno es mi inspiración de lo que no debo hacer si no tengo talento dice dice otro acá gracias a ti Kuno eres una inspiración para estudiar y no quedarme como tú salta otro mis respetos para el editor que tuvo que escuchar a Kuno miles de veces ya así no señores dioses niños diarios dice otro acá ver ese esfuerzo que todos nosotros y cooperar con 133 mil dislike me llena de orgullo vamos por más o sea uno de los que Dios no me gusta déjame ver dice acá dice acá dice otro cuando escuché la frase brillando más que el sol desee que fuera cierto y andiera en fuego con la misma energía nuclear del sol Dios mío salta otro y que extraño esa época de hace un minuto donde no conocí esta canción de papi Kuno dice otro dice otro le dije a mi hijo que si no come la comida ni se porta bien le pondré esta canción desde entonces mi niño no ha vuelto a ser berrinche excelente canción para una amenaza salta otro muchas gracias Kuno por ser la inspiración de muchas personas para seguir estudiando y seguir todo que pasen en la escuela salta otro déjame ver salta otro papi Kuno ojalá que Dios te lo mire con 500 mil voltios miércoles no pero aquí fue que se pasaron excelente lanzamiento Kuno esperamos y el siguiente sea de un edificio ay Dios mío señor eso tiene eso tiene casi 10 mil comentarios y son todo el mundo veis dándole la madre a Kuno dándole la madre a Kuno yo creo que Kuno con esto debiera de atención Kuno déjatele empañando la carrera a los tigres usted no da para eso lamentablemente porque el público es una negatividad muy grande sigue en tu vaina en el tiktok que hay tu eres duro pero suelta el tembo en banda suelta el tembo en banda no busco otro tembocero para empañar en la carrera normal no creo que el alfa grabe contigo después de esto lo más que el alfa puede hacer más es meterte a los vídeos así que siga saliendo en los vídeos como un influencer siga bailando tiktok ya le va a andar tembo usted no da para eso pero nada yo quiero que tú que estás viendo este vídeo seas el gran jurado y me digas aquí en la caja de los comentarios lo siguiente que tú opinas sobre esto que está pasando con papi Kuno que le empañó en la carrera al chery con el tema que rompió barrera latino con más no me gusta la historia del género urbano dominicano porque vamos a ponerlo así porque él quiere este involucrado cuál es tu opinión referente al tema déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en la vida se me olvide que Dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este vídeo vayas ahora mismo al canal del coyote 6 3 y disfrute este éxito titulado canter de mentira el control de nueva yola ahora mismo apoya lo bueno apoya coyote 6 3 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!